Un taballo se quedó ensillado, su jinete ya no lo pudo montar Le ganó el tiempo y la vida misma, porque así las cosas suelen pasar Voy a contarle la historia de un gran hombre, por supuesto era Don Ángel del Piquiar Manuelito fue el más grande de sus hijos, pierdo también el gusto a los caballos Fue creciendo, se hizo grande el muchachito, y a su padre quito hacerle un regalo Un cuarto de milla le tenía ensillado, pero la muerte le quitó lo planeado Siendo un roble y adicto a los caballos, a Don Ángel nada podía tumbarlo Mala suerte o circunstancias de la vida, su salud poco a poco fue empeorando Manuelito no acepta su partida, esa muerte al muchacho le ha pegado Nacido en Río Frío, Zacatecas, de palabra y siempre con gran firmeza A sus hijos siempre puso por delante, nunca dejó que sus niños carecieran Don Ángel quería mucho a su familia, dejó el cuero para que ellos bien vivieran Su regalo siempre cuida con esmero, un cuarto de milla moro carbonero Su hijo jamás ha querido venderlo, y en la mesa le han puesto mucho dinero Le ofrecieron una bolsa de billetes, pero Manuel jamás venderá un recuerdo Es por eso que el 19 de marzo, el caballo siempre deja ensillado Para que baje Don Ángel a montarlo, como en vida a Manuel le habría gustado El regalo que tenía pa' su padre, lo conserva como un recuerdo sagrado Si no sólo saw, yo no sé lo que tenía pa' su padre, lo saci que su padre Te da�mol onistó durante el podlo Llegio y droit al señor Si no lo has volto Llegio y droit a su padre Gracias un comentario Lo que ahí está debido